Radio Sensación Ahora trabajando las 24 horas totalmente para usted Día y noche, noche y día, Radio Sensación le acompaña Radio Sensación, una emisora con clase y mucha variedad Ahora, los solistas con su nuevo éxito del momento Selección número 5 Adquiéralo ya en su discotienda favorita Distribuye Corpo Disco, compañía Anónima Radio Sensación Ya no hay amor entre tú y yo, ya tu cariño se acabó ¿Quién lo diría? Después que todo te lo di, que por tus besos me perdí Así es la vida, que amarga desesperación Me dejas en el corazón, con tu partida Ya no hay amor entre tú y yo, ya tu cariño se acabó ¿Quién lo diría? Mañana subiré a la comida Y enterraré tu amor, que fue mi perdición ¿Quién lo diría? Y ya no hay amor entre tú y yo, ya tu cariño se acabó Y ya no me verás, más es la vida Y ya no me verás, más es la vida Errante, vagaré, con tu perdido amor Así es la vida Mañana subiré a la comida Ya no hay amor entre tú y yo, ya tu cariño se acabó Y ya no hay amor entre tú y yo, ya tu cariño se acabó Y ya no hay amor entre tú y yo, ya tu cariño se acabó Y ya no hay amor entre tú y yo, ya tu cariño se acabó Y ya no hay amor entre tú y yo, ya tu cariño se acabó Y ya no hay amor entre tú y yo, ya tu cariño se acabó Y ya no hay amor entre tú y yo, ya tu cariño se acabó Vaya amor entre tú y yo, ¿quién lo diría? Esta noche en Hawaica hay despedida de Juan Gabriel. Pase una noche alegre y ranchera con el gran Coquibacoa y Juan Gabriel. Sí, diviértase al son de la gaita con el gran Coquibacoa y Juan Gabriel. Además, Ray Pérez y sus deventes en Hawaica hay. Los más grandes horizontes de su estación, Radio Terenzación. Amigas y amigos, muy buenos días. Reciban el saludo de Miguel Antonio Padrino y quien les habla, Alí Boscan. Gracias por la inmensa sintonía que brindan a Radio Sensación. A cualquier hora y en cualquier lugar, disfrute de la música al estilo sensación. 4.57 minutos. Celia y Justo, sé que tú. Sé que tú no quieres nada conmigo Y yo sé que no me podrás olvidar Ya están a la venta las venezolanísimas de Radio Sensación. Un disco con los intérpretes y las canciones venezolanas de mayor éxito. Un nuevo hit de Radio Sensación y fonográfica Loli Mar, las venezolanísimas. Música de Venezuela, la cuna de la grandeza. El complemento de su colección musical, Comprero Ya. Radio Sensación y fonográfica Loli Mar, las venezolanísimas. Amigas y amigos, tengan todos muy buenos días. Reciban el saludo cordial de Miguel Padrino, Alí Boscan y quien les habla, Luis Enrique. Gracias por la inmensa sintonía que brindan a Radio Sensación. A cualquier hora y en cualquier lugar, disfrute de la música al estilo sensación. Cinco, diez minutos. Federico y su combo, canción de la serranía. Marlon Brando en Apocalipsis Ahora, un film impresionante que nadie dejará de ver. La más extraordinaria película de los últimos años, Apocalipsis Ahora, ganadora de dos Oscars de la Academia. Mundialmente aclamada por el público y premiada por la crítica. Ve a Apocalipsis Ahora, hoy en el Teatro Humboldt. Radio Sensación, su radio en el 83, Hípica. Los sábados y domingos de 1 a 6 de la tarde, Marcador Hípico. Los domingos de 8 a 9 de la mañana, Emoción Hípica. Y de 9 y 15 a 10, Dos Colosos del Hipismo. Venezolanísima. De 7 a 8 de la mañana, Las Venezolanísimas. Un programa que enaltece el folclor nacional. Noticias. La información veraz y concreta que resalta en el ámbito nacional e internacional. Musical. Con la mejor y más variada música en su radio. Radio Sensación, su radio en el 83. La información veraz y concreta que resalta en el ámbito nacional.